Música Mi socio y yo pretendemos hacer que los números de teléfonos sean obsoletos. Muchos dicen que estamos locos, pero para hacer lo que queremos hacer, realmente hay que estarlo. En el 2004, empecé la carrera de diseño gráfico en el Colegio de SAT. Y la profe Liduina me dijo una de las cosas más importantes de mi vida. Me dijo que tenía que ser curioso. Fue así como la curiosidad me llevó a conocer el mundo a través de mi trabajo y que mi trabajo sea conocido en el mundo. En el 2012, junto a un grupo de desarrolladores, empezamos a hacer una aplicación para una marca conocida de cerveza. En ese momento le conocí a Carlos Ruiz Díaz, mi socio actual. Él es un excelente programador y experto en telecomunicaciones. Y yo estaba trabajando en la parte de diseño. El año pasado, Carlos se mudó a México. Y imagínense que se mudó de la noche a la mañana. Imagínense que tenía que llamar a Paraguay a cancelar sus servicios de internet, sus planes de telefonía. Todos a través del call center. Imagínense el estrés que sufrió y cuánto dinero gastó haciendo esto. De repente se hizo un poco más vivo y cargó saldo a su Skype. Pero con la subida del dólar le salió carísimo igual. Así nació Toki. Toki pretende solucionar el problema que tenemos todos. No le voy a hacer levantar la mano porque sé que todos tenemos este problema. El problema de llamar a los call centers y pasarnos horas y horas hablando con un agente para que cuando pensamos que nos va a solucionar el problema, te llame a otro agente y tengamos que repetir de vuelta todo el problema. Toki pretende hacer que la comunicación con los call centers sea realmente efectiva. Un mes desarrollando Toki, salió el concurso de la aceleradora internacional Guaira. Guaira es una aceleradora de alto impacto de la familia telefónica. Una de las telecoms más grandes del mundo. Muchas veces como emprendedor nos sentimos que estamos entrando a un túnel bastante oscuro. Pero sabemos que no tenemos que quedarnos quietos. Sabemos que tenemos que caminar hacia lo desafiante. Buscando nuevas experiencias. Y así en algún momento, en algún momento no sé cuándo, ver la luz al final del túnel. Me pasó esto varias veces. En estos años que emprendí en el 2011, abrimos un laboratorio de inventos junto con Abigail Acuña, Philip Wenger y Freddy López, el cual lo llamamos Invelab. Invelab fue cuna de proyectos que no vieron la luz y otros que sí, como el de Viadedo. Viadedo fue premiado en Sri Lanka como una de las mejores plataformas de carpooling, uniendo a la gente. Asimismo, conocí y trabajé con uno de los mejores emprendedores que conozco, Víctor Cartes. En un proyecto que fue premiado en Dublín, en la Web Summit, una conferencia muy, muy grande de startups, como uno de los 20 mejores proyectos de ese entonces. Para nuestra sorpresa, entramos dentro del concurso de México. Muchas veces, no sé, no nos animamos a meternos a concursos, pero el simple hecho de que nosotros nos inscribimos y participamos en el concurso de México nos abrió muchísimas puertas. Conocimos muchísima gente que nos fue haciendo mentoría, gente que nos fue apoyando durante todo el proceso. Y así fue como que llegamos entre más de 300 proyectos, quedamos seleccionados solamente seis. Un grupo de españoles, cuatro mexicanos y un grupo de paraguayos. Así, cambié el asado por los tacos, el bello por quesadillas, empaqué mis cosas, me pedí la familia, la novia, y de esos emprendimientos que con tanto amor hicimos acá en Paraguay para el mundo. Al llegar a Guaira, el ambiente era increíble. Bastante competitivo, bastante enriquecedor para todos los emprendedores. Y no solamente con los emprendedores de Guaira, sino que emprendedores de 500 startups, que es una de las celebradoras más importantes del mundo, inclusive. También de Startup México. Y así el ambiente que se vivía en la Ciudad de México era increíble. Digno de imitar. Muchos emprendedores tenían tips de productividad, por ejemplo. Y esos tips son bastante simpáticos. Nos decían, por ejemplo, que el cerebro solamente necesita descansar cuatro horas al día. Nos decían también que tenés que anotar todo lo que vas haciendo, todo lo que vas haciendo, y no te olvides anotar la hora que tenés que ir al baño, porque de repente te podés olvidar eso. No sé, que el café era nuestro mejor amigo, que tenés que levantarte a la mañana a hacer ejercicio para estar un poco más despierto. Pero creo que el consejo que me dieron, el más importante que me dieron, pero que en realidad nunca hice para ser más productivo, era eliminar mi Facebook. Sí fue que con Carlos teníamos un secreto bastante particular, bastante particular, que le llenaba de curiosidad a los mexicanos y a otros emprendedores. Ese secreto nos mantuvo despiertos horas y horas en frente de la computadora. ¿Y saben cuál es el secreto? El TRE. Veo que muchos de ustedes también conocen ese secreto. Eso creo que es bastante importante a la hora de ir a emprender a otros países, de dejar un poquito de lo nuestro, de nuestra rica cultura en otros países. Así, luego de ocho meses intensos de trabajo, nació Toki. Toki, de la versión gratuita, que pretendía hacer obsoletos los números de teléfono. ¿Cómo hacíamos esto? Suplantábamos los números de teléfono a través de un enlace. Era toki.co, barra, tu nombre, tu apellido, y al hacer clic, efectuaba la llamada y le llamaba a la otra persona. Imagínense el problema que nos metimos siendo parte de la familia telefónica, una gigante, y nosotros chiquititos queriendo matar los números de teléfono. Fue bastante simpático. La idea era genial. A todo el mundo le gustaba. Le íbamos comentando a la gente y a todo el mundo le gustaba. Pero el día del lanzamiento tuvimos una solución. El problema era que el software explotaba por todos lados. Creo que los que desarrollan acá saben que pasa eso en el día del lanzamiento. Se caía a pedazos del software. Los pocos usuarios que llegaron eran casi 100 y se quejaban de todo. Creo que en ese momento estamos de vuelta en el túnel, ¿verdad? Pero sabíamos con Carlos que teníamos que seguir caminando hacia lo desafiante. Así que nos llenamos de energía y eso fue lo que nos potenció a hacer más caraduras todavía, a ser más agresivos. Al día siguiente cambiamos la página principal y dijimos, estamos matando los números de teléfono. Así de fuertes éramos. Grata fue nuestra sorpresa que solamente dos días después del lanzamiento, nos despertamos con millones y millones de notificaciones. Empezamos a revisar esos correos y eran de distintos países. Era de prensa de Argentina, de Brasil, Chile, Perú, Estados Unidos, Inglaterra, China e incluso Rusia. Imagínense eso. Salimos en medios como Forbes de México, en The Next Web de Amsterdam. Y todo eso era como que nos iba llenando mucho, mucho más de energía. Hoy día me complace decirle que tenemos usuarios de más de 93 países en todo el mundo. Que se están comunicando de forma innovadora. Y estos usuarios hoy día están alcanzando los 30 mil. Tanto fue el ruido que hicimos, que nos invitaron a participar un mes en uno de los centros de innovación más importantes de Estados Unidos. Nada más y nada menos que en Cambridge. En la ciudad donde se encuentran las universidades reconocidas de Harvard y del MIT. Fuimos ahí tímidamente con Carlos de vuelta. Entramos a un túnel gigante donde estaban las mejores mentes del mundo. Y estamos ahí. Tímidamente nos acercamos a las cabezas de estas universidades geniales. A ex profesionales de Facebook. Profesionales de Google. A preguntarle qué le parecía nuestra idea. La respuesta fue que con un equipo tan pequeño, tan poco tiempo y tan poco dinero hicimos algo increíble. Así fue que creo que muchos de nosotros cuando salimos afuera, que los paraguayos nos achicamos un poco, sin embargo el mundo espera personas humildes como nosotros. Humildes con tanta fuerza, tanta garra y tanta humildad. Hoy día la primera versión de, la primera idea que teníamos era lanzar la versión para empresas. Y hace solamente una semana lanzamos la versión de Toki para empresas. Y hay más de 200 empresas que están solucionando la forma en que sus clientes se comunican con ellas. Imagínense, algún día le va a tocar a cada la empresa que todos tenemos problemas con ellas. Así es, como un chico, Carlos de Tebicuarú y yo de Villaliza, próximamente estamos abriendo una oficina en Silicon Valley. Señores, jóvenes y todos los que estamos presentes aquí, este es nuestro momento de innovar y de creer un Paraguay, así como las personas, como la generación de personas que creyó en este país, así como la generación de personas que labura todos los días y que no sale en el periódico, que no está sentado acá, pero labura incansablemente todos los días para que nosotros los jóvenes tengamos el tiempo de pensar si realmente nos gusta lo que estamos haciendo. Esta es nuestra chance, nuestra oportunidad de demostrarle a ellos y al mundo entero que dejaron el país en manos de jóvenes con una fuerza ardiente y que estamos cambiando el Paraguay. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!